Tenemos la nueva serie presentada en el nuevo canal y presentada en la misma obra. Veamos el trailer. ¡Al duelo! Zora, el duelo. Un nuevo mazo con su nuevo compañero. Una nueva amistad. Una buena amistad. Nuevos enemigos. ¡Ataca! ¡Obelisco! ¡Slyther! Nuevos orígenes. ¡Slyther! ¡Pas al mar! Y una nueva frase. ¡Es hora del duelo! ¡Ay, niña! ¡Invoco! ¡El efecto de mi monstruo! ¡Que al ser destruido! ¡Me deja invocar un monstruo de mi deck! ¡Vámonos! ¡Por el bien de todos! ¡Pos enemigos! ¡Yo te destruí con el poder de los gorda! ¡Amitades! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Tivo fisura! ¡Tú decidirás de qué lado estás! ¡Tú decidirás de qué lado estás! ¡Presencia a la nueva serie! ¡Basada en los juegos! ¡Juvio! ¡En este canal! ¡Dónde terminó! ¡Ya!